amigos estamos a 3300 metros sobre el nivel del mar aproximadamente de altitud estamos a menos de 10 grados de temperatura estamos aproximadamente a una hora de la laguna mamacacha y pues no hemos podido llegar porque no decir el día de hoy por temas del cambio del clima y pues estén atentos a nuestro canal de youtube que muy pronto estamos subiendo contenido visítenos como marcelín portarrojas ahí estaremos subiendo ya los contenidos más adelante y cuando ya el tiempo nos dé una mejor oportunidad para poder compartir con cada uno de ustedes ¿no? bien amigos todo esto por el día de hoy y muy pronto se viene el video ¿no? vamos a ver que el clima nos dé la razón y poder compartir ¿no? síganos suscríbanse al canal nos encuentran como marcelín portarrojas estaremos subiendo contenido de aventura turismo y mucho más